Buenos días y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy domingo. La escasa nubosidad que se experimenta al norte del país favorecerá el predominio del tiempo seco en la región caribe. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, el domingo inicia con varios sistemas nublados en el cielo que podrían desencadenar algunas precipitaciones sobre las islas. Para la región pacífica no se descartan algunas lluvias dispersas sobre el litoral de los departamentos de Chocó, Cauca y Naribe. Aunque predominarán las condiciones secas y la escasa nubosidad en la región andina, no se descartan lluvias puntuales en sectores de Cundinamarca y Antioquia. El sol asciende en los llanos orientales sobre un cielo marcadamente despejado sin que se esperen aguaceros en la región. Al sur del país, la Amazonía colombiana inicia el domingo con algunas nubes en el cielo que sin embargo no provocarán chubascos sobre el territorio. La capital del país amanece con escasa nubosidad, por lo cual no se preven chubascos sobre la ciudad. Preste mucha atención a las principales alertas meteorológicas vigentes a esta hora en Colombia. Se reporta racionamiento de agua por desabastecimiento en la ciudad de Cali. La disminución del caudal del río Escalerete también provoca desabastecimiento de agua en Buenaventura, Valle del Cauca. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. En Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Boyacá se emite alerta roja debido a la alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.